Push it, David Blaker Cese Una vez más Directamente desde la casa de la cumbia ¿Cómo dice? Hoy en el insta puso que anda sola Que está soltera y por ningún bobo se ora En el media está mostrándose toda Y está lloviendo corazón en sus historias Que le pongan cumbia que esta noche se sale Y que baje en potencia Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora Y esto no Pa' los gatos ya no estás, ya no andas En la misma guachita tan bella Que linda tu carita Llaman al toque arranca Ella y sus amiguitas Fotito palita y a darle Flaca linda, hermosa, todo es oso Tu carita todito mata Que se joda el guacho que no valoró Flaca linda, hermosa, todo es oso Ahora solita se desata Los tragos la ponen ambiente Si un día quedamos le damos con calma Mami tu carita no miente Se me arden los labios Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora Ya le vendieron el cuento Con otro hombre no pasa un mal momento Ya con nadie va a volver a perder el tiempo Pero si yo le hablo Y le respondo en lista con un texto Sé que en cinco viene pa' mi apartamento Y la pongo de laula Ella es una miau miau Tienen las historias una banda de reacciones Tiene a los hombres a los caucau Mami te doy banda Me enteré que estás haciendo el tren de mis canciones Que le pongan cumbia Porque esta noche se sale Y que baje en botella Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un loro no llora No, no Hey Sala Esto es Rose Este es el nuevo movimiento Neo420 Una vez más Con el Kushi Y la Mecha Pa' que vayan entendiendo No! Ya volveremos Vamos O Atrevemos Plus Of إoria